Muy buenos días y bienvenidos. Gracias por haber atendido el llamado de la notificación. Recordarles por qué es importante. Nos encontramos un día sábado 5 de noviembre del 2022 y son las 8 y 11 de la mañana. Vamos a iniciar ya directamente con parte de la información y quiero hacerles una pregunta. Seguramente habrán visto ustedes en libros, en editoriales, en artículos, a donde se habla muchísimo acerca de la guerra y de las masacres. ¿Cuántas veces ustedes han escuchado una perpetrada por el FMLN? Seguramente muchos de ustedes dirán nunca hemos escuchado nada sobre esto. Pues quiero comentarles que en este podcast específicamente estaremos hablando acerca de una de ellas y es la que es conocida como la masacre del Paracentral. Dentro de esos cientos de víctimas se encuentran a Milka Romero, José Milka Romero específicamente conocido con el seudónimo de Lucas. Él llegó a ser parte de las fuerzas especiales, ojo, selectas de las FPLN. Jefe de seguridad del mando en Chalatenango participó en la voladura del Puente de Oro, en la toma y destrucción del cuartel El Paraíso. Solo por mencionarte algunas de las hazañas que logró hacer, pero terminó siendo asesinado por sus propios compañeros y jefes, al cual sirvió con arrojo y valentía. Para abordar este tema, tengo de invitado al escritor del libro Grandeza y miseria en una guerrilla, el señor Giovanni Galeas. Libro que, por cierto, aborda este tema, la masacre del Paracentral. Giovanni, gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ti, Caos, y a los amigos que hacen favor de seguirnos, de estar con nosotros en esta aventura de, pues, revisar un poco nuestra historia para que no vuelva a sucedernos o no volvamos a incurrir en los mismos errores. Quiero enviar un saludo especial a mi amigo Jonathan Canales, que está allá en Los Ángeles, escuchándonos, que está muy interesado por lo que pasa en El Salvador y que tiene, bueno, algún aprecio por las cosas que yo escribo. Un saludo, un saludo Jonathan, y también a Masha Gilmore, a Ana Hilar, a Ana Beto Ledo, a la amiga Arely Espinoza, que está allá en Australia, en Sydney, y que siempre nos sigue. Giovanni, para entrar ya en materia, hay que entender algunos conceptos que quizás para algunos nos parezcan completamente desconocidos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿dónde se ubicó esta masacre? Que es algo muy importante, ¿verdad? Porque se le conoce como el Paracentral. ¿Dónde operó las FPL? ¿Qué mandos habían directamente en ese tiempo? ¿Y quién perpetró esta masacre? Ok, vamos por orden entonces. ¿Dónde estaba el Paracentral, lo que era el Paracentral? Bueno, el FMLN estableció un frente occidental, un frente central, un frente oriental, y como eslabón que unía, digamos, al frente oriental con el frente occidental y el central, estaba el frente paracentral, que era como un puente entre los extremos geográficos del país. El frente paracentral estaba ubicado en parcialmente en tres departamentos, o en parte de tres departamentos de El Salvador, La Paz, San Vicente y Usulután. Parte de Usulután, parte de La Paz, y digamos que su núcleo era San Vicente, la zona del volcán de San Vicente, Cerro de San Pedro, y bueno, ahí tenían unas subzonas, Ángela Montano, por ejemplo, ahí estaba ubicado el frente paracentral de la guerrilla salvadoreña, había distintas casi representación de toda la fuerza del FMLN de las cinco organizaciones, pero con muy poca presencia de unas, y predominantemente en ese frente, digamos, estaba la fuerza principal, eran las FPL. Esta es la ubicación geográfica. ¿Quiénes eran la máxima dirigencia del FMLN en ese momento? Es conocida la máxima instancia de mando como Comisión Política. La Comisión Política está por encima del Estado Mayor Militar de la Fuerza, del aparato militar, en la máxima instancia de la Comisión Política, y a ella, pues, pertenecían, como ya sabemos, estaba dirigida al comandante máximo de las FPL en ese momento, era Salvador Sánchez Serén, el comandante Antonio Cardenal, que su seudónimo era Jesús Rojas, seminarista jesuita, el comandante Ricardo Gutiérrez, también jesuita y seminarista jesuita, el comandante Vimas Rodríguez, el comandante Salvador Guerra, el comandante Gerson Martínez, el comandante Medardo González, que es Milton, en ese tiempo su seudónimo era Milton, Milton Méndez, y si no me equivoco, yo no estoy muy seguro de este dato, ya en ese momento también Lorena Peña era parte de la comandancia general, estaba también el comandante Dimas Rodríguez, digamos que estas personas eran la máxima autoridad dentro de las FPL, en cuanto al mando del Frente Paracentral, concretamente como comandantes del Frente, mandos políticos militares de ese Frente, por parte de las FPL, ese Frente fue fundado y dirigido por combatientes oriundos de la zona, o de La Paz, o de San Vicente y de Usulután, mayoritariamente de San Vicente, y digamos que el fundador y jefe, primer jefe, en estos años que cuento, en los ochentas, pues, era Pablo Parada Andino, comandante Goyo de las FPL, que tuvo todos los mandos, empezó desde radista hasta llegar a jefe de operaciones y comandante de todo el Frente, Pablo Parada Andino, Goyo, que es protagonista principal de esta historia, el comandante Nicolás García, su nombre legal, su seudónimo era Miguel Pube, y esto Pube es porque él es fundador y fue jefe de las unidades de vanguardia de la CFPL, o sea, de todas las fuerzas especiales de la CFPL, incluyendo las fuerzas especiales electas, este es Miguel Pube, Nicolás García, y el otro es Fabio Balmore Villalobos, comandante Giovanni, estos tres oriundos de allí, de la zona, fueron los primeros jefes del paracentral, y en 1986, bueno, ellos fueron, en distintos momentos, tuvieron que salir del frente para ir a apoyar otros frentes de guerra, por ejemplo, fueron a Charatenango, muchos de los combatientes pioneros del paracentral, fueron a apoyar al frente allá en Charatenango, donde estaba la fuerza principal de la CFPL, fueron jefes allá también, y se quedó al mando cuando el comandante Goyo, que era el jefe del frente, sale porque tiene que ir a cumplir una misión, en 1986, entrega el mando del frente al comandante Mayo Cibriano, que es uno de los protagonistas centrales de esta historia también, con esto respondo tus tres preguntas. ¿En qué temporalidades se dio esa masacre? Sí, el registro es que la matanza empieza justo cuando se le entrega el mando a Mayo Cibriano, el año 86. De 1986 a 1991 es que corre la matanza. No fue una masacre en el sentido de que hubo un montón de muertos, una sola vez, en un solo momento, o en un solo lugar, o en distintos lugares, pero en un solo momento. Una matanza que se fue dando progresivamente desde 1986, comenzó la dinámica de asesinar a colaboradores y combatientes de las CFPL, por sospechar que eran parte de un trabajo de infiltración del ejército en la guerrilla, entonces esto empezó en 1986, justo con la llegada del comandante Mayo Cibriano a la zona, y terminó en 1991 con el suceso que ya hablaremos. Es importante hacer una separación entre las CFPL y el FMLN, porque las CFPL eran parte del FMLN, habían cuatro organizaciones más, ¿estas en algún momento supieron de estos actos que se estaban perpetrando desde el 86 al 91? Sí, específicamente en dos momentos. En esos años, del 86 al 91, hubo algunos rumores de algunas cosas que estaban pasando allá en el Frente Paracentral, pero eran rumores, era información muy vaga. Pero en 1987, Mayo Cibriano capturó y asesinó a un líder campesino que, en secreto, de manera compartimentada, en secreto, era un importante colaborador del ERP, de nuestra organización, ahí en la zona, en San Vicente, en Usulután, perdón. Lo capturó por esta misma razón, el de sospechar que era parte de una infiltración enemiga. Entonces, el problema es que era un importante colaborador secreto del ERP. Ese informe fue girado al comandante Joaquín Villalobos y entonces él le reclamó directamente a Sánchez Serén. Eso fue en 1987. Y, al saberse de este señor, también el informe, o sea, el ERP hizo una pequeña investigación de qué estaba pasando en la zona, por qué estaban capturando a esta gente. Y entonces, bueno, el comandante Villalobos recibió un informe de su personal en el Frente Paracentral de que no solo era ese muerto, sino que los muertos ya venían desde el año 86, seguirían y que eran bastantes. Villalobos advirtió personalmente, directamente en esa instancia que se llamaba Comandancia General del FMLN a Sánchez Serén, de que parara eso. Eso podía ser muy peligroso para el prestigio del FMLN. Y en otro momento, Mayo Cibrián quiso capturar y asesinar también a todo un pelotón, todo un pelotón del PRTC. En ese momento que se dio ese intento, estos muchachos fueron, percibieron la intención de Mayo y el intento de captura y se fugaron de la zona desde Usulután. En ese momento, el comandante Roberto Roca del PRTC, al cual pertenecían a estos muchachos, este pelotón, estaba en unas reuniones en Morazán, precisamente participando de unas reuniones de comandancia y fue informado de que este pelotón llegó a un campamento del ERP en el norte de San Miguel, asustados, diciendo que lo querían matar. El informe fue girado al Roberto Roca y lo comentó con diálogos y diálogos le dijo, bueno, que se vengan estos muchachos para acá y mientras se averigua qué pasa, pues aquí que estén con nosotros, aquí en el norte de Morazán. Esa unidad entera terminó allá en el norte de Morazán y Roberto Roca, esto lo sé porque él, el mismo Roberto Roca me lo contó, bueno, dijo que él iba, le pidió a Joaquín Diálogos que lo apoyara porque iba a protestar en la comandancia general por ese hecho y porque estaban matando mucha gente ahí en ese frente en el paracentral y al punto que se salió un poco de su casilla y dijo, si eso no se para, yo voy a renunciar de la comandancia general del FMLN, si eso no se para, ya, yo voy a renunciar. Entonces, bueno, ambos en conjunto, Villalobos y y y el comandante Roca hicieron esa protesta dentro de la comandancia general del FMLN, enfrentaron a Sánchez Serén, ya fue por el 89 y le dijeron, mira, para esto, para esto. Se acercaba y había avanzado bastante el tema del diálogo y la negociación y había un tercer incidente y es que un importante personero de la Cruz Roja Internacional que solía intermediar los intercambios de prisioneros entre el ejército y la guerrilla y tenía, digamos, una relación de respeto, de consideración entre ambas fuerzas, ¿no? por ser un personero extranjero de la Cruz Roja Internacional muy útil como intermediario en cuestiones humanitarias, él también se quejó ante Joaquín Villalobos diciéndole allá en San Vicente han matado a unas personas de la población civil presuntamente colaboradores de la CFPL y él tenía una lista no recuerdo de cuántas personas que eran más de 20 o 30 que eran en su mayoría mujeres que, bueno, él tenía esa información y dijo, miren, esto es bien preocupante porque parece que hay más muertos de este tipo ahí y todos asesinados al ser asesinados previamente eran torturados y entonces, bueno, Villalobos le pidió prudencia con esa información podía ser falsa, podía ser tal y le prometió que iba a investigar entonces ahí fue presionado Sánchez Serén directamente por el comandante Joaquín Villalobos de que eso podía tener repercusiones bien serias en el tema del diálogo y la negociación del proceso que estaba llevando a cabo y Sánchez Serén empezó a tomárselo en serio. Y dentro de las CFPL luego de que estos comandantes también se pronunciasen PRTC comentó y el ERP también y también este personero de Cruz Roja que hizo las FPL ¿realizó alguna investigación profunda sobre esto o simple y sencillamente lo dejaban pasar todos estos llamamientos todas estas exigencias que habían de que parasen eso? No eran cuestiones muy delicadas o sea ya ese nivel de reclamo en la comandancia general es un asunto muy delicado muy delicado porque era ya en sí mismo sostener no la unidad sino la coordinación de las cinco fuerzas era muy difícil era muy difícil el frente siempre fue muy precario en esos términos de algunos le llaman unidad pero eso nunca existió la unidad es ideológica no es tener una coordinación política entre cinco organizaciones que cada uno mantuvo siempre su propia autonomía nunca hubo mezcla de fuerzas eso no se dio en ningún caso sino coordinaciones entonces ese 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 tipo de reclamos eran muy delicados si se tomaban muy en serio estas cosas y ese año el 87 cuando se da la primera alarma dentro de la comandancia general sobre esos asesinatos esas ejecuciones sumarias en el frente paracentral provocaron que Sánchez Serén le pidiera a Pablo Parada Andino que era el comandante Goyo que en ese momento era su asesor personal militar allá en Chalatenango Sánchez Serén estaba en Chalatenango y su asesor uno en términos de militares era Pablo Parada Andino comandante Goyo oriundo de San Vicente Sánchez Serén le pidió a Goyo al comandante Goyo que fuera a San Vicente y que hiciera él una investigación de qué era exactamente lo que estaba pasando el comandante Goyo se desplazó a San Vicente habló con Mario Cibrián le dijo tengo una misión por parte del comandante Sánchez Serén y voy a entrevistar a todos los mandos de la zona a todos los mandos intermedios a los jefes de las unidades a la base y necesito toda tu colaboración la de mayo necesito que me expliques qué está pasando exactamente Goyo estuvo como tres meses haciendo esta investigación en el frente habló en todas las zonas con todos los mandos y tuvo toda la colaboración de Mario Cibrián Mario Cibrián digamos era un hombre de un temperamento difícil y él responsabilizó a Goyo lo que está pasando es culpa tuya que tú me dejaste el frente así emproblemado pero bueno ni modo tenía una él estaba cumpliendo una misión de la máxima responsable del máximo responsable y Mario Cibrián le prestó toda la colaboración que Goyo le exigió él le exigió las listas de todos los asesinados ningún asesinato se dio por la libre sino que eran ordenados por el mando central del el máximo mando del frente paracentral que era Cibrián Mario Cibrián ordenado estos eran cumplidos por el equipo de mando que él gobernaba y era de cada muerte había un informe había una investigación y un informe y eso estaba en documentos había listas cuando Goyo terminó su investigación los ejecutados por sospechas de que eran parte de una infiltración enemiga pasaban de 700 no recuerdo exactamente el número yo lo tengo registrado en mi libro pero cuando Goyo termina la investigación eran 700 Goyo concluye la investigación regresa a Chalatenango y le da un informe personal una jornada larguísima donde le explica a Sánchez Sereno lo que estaba sucediendo y le dice bueno los muertos son los ejecutados son 700 y tantos y le dice y el responsable de todo esto es una locura esto hay que pararlo hay que hay que sancionar a los responsables y el principal responsable en esa zona es Mario Sibriano Salvador Sánchez Sereno le contesta a Goyo esto está en una entrevista que está en el libro le dice a Goyo oye todo sin hacer comentarios toda la información sin hacer comentarios y cuando Goyo concluye su informe Sánchez Sereno así como es conocido muy tranquilo sin alterarse prácticamente le dice mira Goyo Mario Sibriano es un fundador de la CFPL es uno de los fundadores de la CFPL es un hombre de prestigio en nuestra fila y es mi amigo personal y no dijo nada más bueno nada más eso fue en 1986 pero ¿qué llevó a esta masacre y cómo fue que Giovanni Galeas comenzó a recibir esos insumos y comenzó a documentar tanta información que ya está escrita en ese libro? y te respondo voy a hacer un poco la historia del contexto de esta situación en 1984 te digo que ya te decía en los programas anteriores que ese es prácticamente el último año de auge militar del FMLN que había construido desde el 81 hasta ese finales del 84 consolidado los frentes de guerra y había virado a la estrategia de concentración de fuerzas eran las grandes unidades militares batallones brigadas cada una con su destacamento compañías pelotones se podían coordinar distintas unidades en un solo esfuerzo concentrar dos batallones en un solo objetivo por ejemplo que son operaciones de alto calado de alta dificultad militar complejas pero el FMLN llevó a dominarlas en ese año 1984 en un contacto clandestino en mexicano San Salvador mexicano San Salvador iban a encontrarse de manera clandestina pero en la calle contactos solían ser así los contactos clandestinos dos jefes del FMLN de la CFPL uno Arnoldo Bernal su pseudónimo era Arturo él fue mi maestro de filosofía por cierto en el bachillerato Arnoldo Bernal sí es el esposo de Carolina Bernal que es la comisionada del gobierno de Nayibuteles Arnoldo Bernal se iba a encontrar con Mayo Cibrián en una calle de mexicanos cerca del antiguo cine jardín de ahí de mexicanos se iban a ver en la calle iban a hacer un cruce de información una coordinación y se separaban cuando estaban como a 20 metros de distancia ellos hicieron lo que normalmente se dice el chequeo ver si le llaman si traen cola si a este lo vienen siguiendo o a mí me vienen siguiendo no hay nada sospechoso y entonces se realiza el contacto cuando están como a 20 metros hacen el chequeo y no pasa nada no ven nada sospechoso entonces van a encontrarse pero justo cuando Bernal se va acercando y todavía están como a 10 metros se para intentestivamente un carro dos carros perdón se bajan hombres armados de civil de los carros y capturan y le caen a Mayo Sibrián estos hombres como 6, 7 hombres evidentemente policías de civil Mayo Sibrián era un buen guerrero resiste y bueno se enfrenta con los 7 pero eran 7 entonces lo redujeron pero el hombre peleó con man con uñas dientes a patadas a trompones se resistió pero lo redujeron lo golpearon bastante lo lograron reducir cuando le están golpeando Bernal no resiste el impulso y quiere es decir él estaba fuera del campo de sospecha pero él corre y se mete en la pelea para proteger a su compañero y también lo capturan lo suben en carros distintos y se lo llevan a la policía nacional civil pero separados y empiezan inmediatamente los interrogatorios de los dos los maltratan mucho eran sesiones de tortura los interrogatorios y a Mayo lo maltratan muchísimo porque ellos sabían que era de nivel de comandancia Mayo no les da información resiste la tortura sin hacer delaciones ninguna delación y finalmente por presión internacional él termina primero está un montón de tiempo en calidad desaparecido pero después reconocen que lo tiene preso por presión de la Cruz Roja y tal y que tiene también preso Arnold Bernal entonces en ese momento el año 84 son las grandes victorias del ERP allá en el norte de Morazán que se articula un batallón que matan a Monterrosa al coronel Monterrosa capturan al sujeto del Estado Mayor al capitán Edina Garay y entonces y a otros oficiales el ERP propone un intercambio de prisioneros al gobierno y le dice tú me das a mis compañeros guerrilleros presos aquí está esta lista y yo te entrego a estos oficiales y lo aceptó el gobierno en esa lista o sea y luego les pidió a todas las otras organizaciones cuáles presos tienes que podamos sacar a cambio de los que yo he capturado aquí en esa lista iba Mayo Sibrián y Arnoldo Bernal entonces salen entre los presos intercambiados los dos Bernal y Sibrián como parte del contingente de presos liderados en intercambio de prisioneros viajan porque se fleta un avión la misma fuerza armada los manda a México y de México salen a Suecia en Suecia reciben un primer tratamiento médico las torturas que habían sufrido y luego viajan a La Habana ahí Mario Sibrián continúa su digamos tratamiento médico pero él sale de la cárcel convencido de una de una cosa durante los interrogatorios a él le sorprendió eso lo contó después él mismo el nivel de información específica que la policía la inteligencia policial tenía de estructuras clandestinas de las FPL y Mario juzgaba que sólo podían tener ese conocimiento con la colaboración de infiltrados dentro de las FPL no no puede ser de 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 gentecita amigos no esta esta información que viene de arriba tenemos infiltrados y ese problema lo obsesiona Mario Sibrián era un era un hombre bastante en términos políticos muy primitivo muy básico digamos no era precisamente una lumbrera pero era un hombre valiente eso sí entonces él pasa todo el 85 recuperándose dando sus informes de qué fue lo que sucedió en la cárcel que le preguntaron que sabían y todo eso siempre que alguien cae preso y sale preventivamente de entrada es sospechoso de haber delatado y por eso pasa algunos filtros antes de volver a recuperar la confianza del mando bueno todo indica que Mario Sibrián quedó fuera de toda sospecha de delación y fue reincorporado como mando pero él tenía esa obsesión de la infiltración todo el año del 85 él se se metió y es sabido todos los que estuvieron cerca de él en ese momento lo cuenta que él empezó a leer con obsesión documentos de inteligencia había un famoso documento de una maniobra que hizo la CIA en Filipinas para desarticular una guerrilla filipina ese documento es conocido así como el documento filipino es más yo lo leí y lo recontra leía de cómo la CIA organizó una infiltración en la guerrilla filipina y la desarticuló y cayó en sus manos una novela creo que el autor se llama Follett William Follett creo que se llama no recuerdo muy bien en este momento pero es una novela de espionaje muy famosa que se llama La clave está en Rebeca donde también es la narración en ficción de una gran proceso de infiltración allá en Medio Oriente un trabajo de la CIA también La clave está en Rebeca pero esta es una novela pero ella leía con obsesión y la recomendaba y a todo el mundo que estaba cerca de él le daba el documento filipino y lean esta novela y el año 86 Mayo este tiempo se lo pasó todo el año 85 entre La Habana y Managua en contacto con la dirección de la GPL que estaba allá el año 86 ya recuperado completamente Goyo es requerido para otra misión y que no va a sustituir en el mando del frente para central en Mayo Cibrián se encuentran en un punto Mayo va con una una unidad que lo va cuidando al comandante Mayo entra por un punto ciego y se encuentran en un punto del para central en las inmediaciones del volcán de San Vicente y ahí Goyo le celebran una conferencia con Goyo y Goyo le transfiere el mando del frente año 86 está pasando como contexto de esto contexto más general lo que conté en la programa pasado en el podcast pasado que es que después de las el gran periodo de auge del FMLN viene el periodo de dislocación de fuerzas eso genera crisis de moral combativa se empieza a instalar lo que hemos llamado cansancio de guerra y en todos los frentes hay problemas de relajamiento disciplinario de baja moral combativa solo te contaba la vez pasada que solo en el en el frente oriental Francisco Sánchez se contabilizaron aproximadamente ochocientas personas o combatientes colaboradores que abandonaron la lucha cuando se dijo cuando el comandante Díaz Lobos dijo bueno quien quiera irse y no crea que va a soportar lo que viene la dureza del periodo de dislocación de fuerzas se puede ir pero hoy después ya no ahí solo en el frente oriental Francisco Sánchez hubo ochocientas personas o combatientes colaboradores incluyendo gente de comité central que decidieron irse pero no todos los ochocientos fueron que solicitaron irse hubo deserciones entre esos ochocientos también gente que desertó dejaron tirado el fusil y se fueron y también hubo ejecuciones pocas en casos de excesiva indisciplina o insubordinación en todos los frentes se dio lo mismo se comenzó a manifestar ese problema de baja moral relajamiento disciplinario y el problema de que los pioneros estaban envejeciendo militarmente y tenían que ser relevados por jóvenes pero el FMLN empezó a tener problemas de crecimiento los jóvenes se fueron de las zonas se hizo la frontera frontería del reclutamiento forzoso que no dio resultado todos esos jóvenes desertaron y el relevo natural fueron los pocos jóvenes que quedaron que quisieron ingresar pero había una gran reserva en los campamentos de refugiados allá en Honduras que se habían ido cuando tenían nueve años diez años ahora tenían quince dieciséis diecisiete habían vivido allá en los campamentos de refugiados eran hijos de combatientes de colaboradores de gente de la zona de los frentes que estaban en distintos campamentos en Honduras ese fue el almacigo que tuvimos entonces mucha gente que estuvieron en los campamentos jóvenes sobre todo fueron los nuevos integrantes los relevos pero estos muchachos venían de una experiencia de vida un poco relajada en los campamentos no tenían experiencia de disciplina de campamento militar no tenían educación política no eran los pioneros que habían sudado la gota gorda en la guerra entonces eran muchachos entusiastas dispuestos a meterse en la guerra en la aventura pero tenían la visión del periodo anterior de las grandes unidades y aquí se vinieron a topar con que había que combatir en unidades muy pequeñitas de cuatro gentes infiltradas en las zonas de expansión sin prohibido tirar ráfagas con pocos tiros y utilizando mucho armamento casero sobre todo explosivo casero esas condiciones son muy duras muchos no aguantaron esas condiciones entonces se dieron los relajamientos disciplinarios muchas operaciones no salían cuando mayo se cayó preso era el auge militar el mismo condujo operaciones con mucha mucha plantilla militar con mucha fuerza cuando regresa al frente ya está instalado este clima que estoy contando él obsedido por el tema de la infiltración como le he contado cuando evalúa la situación en el frente no le empiezan a salir operaciones le empiezan a caer bombas o ataques artilleros y aéreos muy milimetrados es decir prácticamente en los campamentos él hace una interpretación de todo esto más deserciones por un lado más indisciplinamiento por otros lados su interpretación es que hay una infiltración masiva en el frente un trabajo similar al que la CIA hizo en Filipinas y él lo plantea así las FP le evalúan la situación y están de acuerdo Sánchez Serén incluso en uno de sus libros él escribió un libro que se llama Con sueños se escribe la vida allí en ese libro y en otro que es el de Marta Jarné que es sobre la historia de la CFPL el mismo Salvador Sánchez Serén lo dice textualmente que ellos a la altura de 1986 y 87 detectaron una infiltración masiva en su frente de guerra principalmente en el paracentral eso lo dice Salvador Sánchez Serén entonces fue una tesis que obsesionó a Mayo Cibrián pero que compartió el mando de la CFPL sobre todo Salvador Sánchez Serén gente buena tomaron medidas y le dieron un verde a Mayo Sánchez Serén para que solucionara ese problema Mario Cibrián se le olvidó combatir con el enemigo y se dedicó a solucionar el problema de infiltración masiva así es como el año 86 comienza a darse los primeros asesinatos hay una esto es muy difícil explicarlo esto lo pueden explicar lo que están ahí lo que no les contaron sino que están ahí vieron los asesinatos normalmente se dice que en el traidor nunca confíes aunque se te pase del enemigo para tu fila tú nunca confías en alguien que ya traicionó una vez va a volver a traicionar y el traidor tiene mala fama entonces dice bueno a un traidor ni siquiera hay que gastar una bala con él entonces bueno si yo considero que alguien es sospechoso de ser unificado del enemigo no es que voy a matarlo nada más sino que requiero toda la información que tenga y como nadie da información gratis hay que hacerle presión y la presión es tortura entonces si lo golpeo o si le pego y si no suelta la información pues lo voy a golpear más y finalmente yo no voy a gastar un tiro en un traidor pues se puede matar por ahorcamiento por garrotazos por devolamiento por asfixia y eso fue lo que hicieron empezaron a hacer eso con esa modalidad entonces bueno empezaron uno dos tres cuatro y terminaron creyendo que había una vasta red de infiltración de colaboradores del ejército de la fuerza armada en el frente entonces mayo se propuso desarticular esa red y entonces empezaron empezaron con individuos y luego empezaron con unidades militares completas una escuadra completa un pelotón completo la sospecha es y por qué cuando tenían esta misión no la cumplieron o por qué no le salió la misión por qué no cumplieron el objetivo eso ya era un primer signo de sospecha luego información de relajamiento disciplinario o algo así eso ya era signo de sospecha entonces empezaron ya comunidades con pelotones enteros y con jefes ya no solo de escuadra de pelotón sino incluyendo de destacamento un destacamento tiene tres pelotones esta es una parte importante de un batallón y empiezan a matar jefes de pelotón de destacamento y a aniquilar pelotones enteros esto empieza en el 86 sigue el 87 ya a finales del 87 ya van más de 700 asesinados según la investigación formal ordenada por el mando de las FPL y presentada en un informe por Goyo a Sánchez Serén en el 87 ya iban 700 entre colaboradores y combatientes pero la mayoría son combatientes entre ellos está el asesinato brutal agarrotazo primero le quiebran piernas los brazos la dentadura completa a a a Milka Romero que era este Lucas era su seudónimo que había sido especializado en Vietnam como como hombre rana para operaciones subacuáticas un hombre que fue jefe de la seguridad del mando máximo de las FPL y en el momento en que lo capturan él ya había perdido un ojo en combate estaba sí había perdido un ojo y cuando lo capturan bueno Lucas era un hombre bastante guapo un muchacho yo lo conocí a Milka Romero un chelón bastante guapo él bueno fue uno de los muertos de esa manera pero de esa misma manera agarrotazos un garrote de guayabo y ese método el quebrar quebrarle las piernas y los pies en el proceso de interrogación luego asesinarlos también había le ponían las bolsas de plástico esta que socavan con una pipa se llama la capucha pues no con un método de presión y cuando todo esto concluía entonces en las mismas trincheras o si no había trincheras cerca los ponían a abrir las zanjas y ahí mismo los mataban ahí mismo los enterraban algunos murieron colgados de árboles otros agarrotazos otros por degollamiento y otros por lapidación eso fue lo espantoso de esa matanza tú me dijiste también la segunda pregunta era cómo yo obtuve cómo me metí en eso pues entonces yo pues lo he contado ahí en mi libro está contado la manera en que siendo un escritor un periodista ex militante de la información contactos conocidos de la guerra y yo estaba escribiendo una serie de crónicas publicando una serie de crónicas sobre la guerra sobre lo que había vivido oído sentido experiencias de compañeros y en esto me llevaba a a constantemente buscar ex compañero para mirar contame qué fue lo que pasó en esa batalla contame qué fue qué pasó cuando te metieron preso o cuando te hirieron cómo fue el combate en tal lugar entonces así yo fui iba estaba en ese periodo conformando una sección de un periódico que yo dirigía esa sección se llamaba parte de guerra eran estas crónicas y reportajes que yo iba escribiendo y en ese proceso yo fui descubriendo muchas cosas cosas no muy agradables de la guerra misma también batalla heroica por supuesto que la narré pero también cosas muy desagradables pasajes sordidos que se muestra ahí también toda la pequeñez que cabe dentro de cuando uno idealiza la guerrilla por ejemplo no imagina que puede haber tanta maldad pero bueno también conté esas cosas y en ese proceso yo tuve yo ya tenía algunos varas referencias no completas como las tenía tomando diálogo de que había algunos problemas en el hubo algunos problemas en el paracentral pero no tenía la idea de la magnitud pero en ese proceso de investigación estoy hablando del año 2008 ya para empezar la campaña presidencial de Mauricio Funes y cuya fórmula o candidato a vicepresidente era Salvador Sánchez Serén es que yo me topo con las primeras pistas busco contactos hablo con jefes de las FPL con jefes del ERP y me van dando información primero fragmentada confusa sigo buscando contactos y aquí pasa algo que es muy importante que lo entiendas cada uno y que lo entiendan los amigos yo pensé porque yo dije bueno cuando me dijeron lo de la lapidación de gollamiento abortamiento y garrotazos yo dije cuidado aquí puede haber algo por lo menos exagerado era difícil para mí creerlo y dije cuidado te pueden estar mintiendo no te vayas de una vez con esto pero algo me dijo bueno pero investía busqué contactos y fue así se me facilitaron algunos contactos y fue así que me fui a la zona del paracentral a las tierras del paracentral a los tres departamentos a toda la zona y me facilitaron unos jefes unos jefes de la CTPL sobre todo Pablo Parada Andino el comandante Goyo sobre todo él me facilitó para que me guiaran y me llevaran hasta lo profundo de 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 toda esa zona que he mencionado geográficamente del frente paracentral a a dar con los testigos directos de la matazón todos eran comandantes capitanes mandos medios militares ya la guerra había terminado estamos hablando en 2008 pero yo le decía le dije a Goyo pero mira ahorita todas las encuestas dicen que el FMLN va a ganar es decir va a ser el partido en el poder Sánchez-Serem va a ser vicepresidente la gente no va a querer hablar por una operación sencilla de protección de autoprotección si estos van a ganar van a ser gobierno y entonces entonces Goyo me dijo no conoces a esa gente no conoces a esa gente anda hablando y yo fui a hablar con ellos tuve la suerte que aquí vive Juan Patojo aquí vive el misilero Edwin aquí vive el artillero Guayón allá Tras Lomitas vive Trini allá vive Pedro Café y fui y hablé con un montón de exmandos veteranos pues todos veteranos de guerra y allí en sus ranchos modestos campesinos bueno me fueron contando cada uno su historia pero yo tengo un método con ética profesional yo jamás jamás en ninguna de mis reportajes crónicas libros me he permitido decir una fuente que pidió reservar su nombre me contó que yo jamás he hecho eso ni lo voy a hacer nunca nunca eso lo hace el Faro que todas las fuentes que citan son secretas una fuente que no quiso revelar su nombre de lo que yo diga que dijo esa fuente puede ser una mentira yo jamás me he dado esa libertad o yo puedo citar que tú me dijiste algo y cito donde cuando y tu nombre y que tú me lo dijiste o no escribo nada si tú me lo dices pero me dices no digas que yo lo dije entre un chambre yo no lo escribo yo se los plantee a los campesinos a los veteranos y les dije pero ustedes están dispuestos a contarme pero a que ponga el nombre de ustedes el pseudónimo incluso una foto me dijeron una foto haga video yo les voy a contar todo puede ganar Sánchez Seren puede ganar no, no importa porque esto es la verdad y esto lo tenemos que decir todos se habían callado todos esos años habían guardado silencio habían estado sufriendo ese dolor no queremos hablar y sabes cuál fue el argumento cuando yo les dije él puede ser vicepresidente recuerdo muy bien un hombre de mar un hombre de costa incluso en el video y en la foto nunca anda con camisa o cómo cómo se vive ahí en la costa pues los calvorones y todo eso un campesino el capitán guerrillero Juan Patojo me dio la respuesta perfecta a ese tema cuando yo le planteé esta dificultad él me dijo precisamente Giovanni precisamente porque es candidato a la vicepresidencia con más razón tenemos que contar la verdad porque el pueblo salvadoreño tiene el derecho de saber quién está pidiendo el voto qué clase de hijueputa sinvergüenza le está pidiendo el voto eso fue el consenso de todos y esta es parte importante de esta historia todos los que me contaron sus testimonios y que permitieron que los grabar en audio y video todos me dieron sus nombres legales y están ahí en el libro en la historia que yo escribí su nombre legal y sus fotos están ahí el capitán Juan Patojo el misilero Guayón el artillero Guayón el misilero Edwin el capitán guerrillero Juan Patojo el comandante el comandante Fabio Balmore Díaz Lobos el comandante Giovanni Nicolás García Miguel Uvé Pedro Café todos están ahí Chayito que es una de las madres del frente paracentral de la fundadora de ese frente con nombre apellido Nelson Vietnamita hijo de Chayito miembro de las fuerzas especiales selectas con nombre y apellido y foto y video esto es lo que puedo responder yo he visto en varias ocasiones a Goyo hablar sobre este tema a Tilo llegar hasta la propia asamblea legislativa hablar de este tema exponerlo según lo que tengo entendido parte de la información de la investigación que tú obtuviste se la diste a la UCA en un momento ¿por qué crees que un hecho tan repudiable y lamentable no se ha visibilizado como si lo han hecho en casos de masacres perpetradas por las fuerzas armadas? bueno esto es lo que se llama justicia selectiva esto es lo que se llama perversión de la historia algunos la llaman posverdad en la guerra hubo batallas heroicas hubo gente ejemplarmente abnegada y sacrificada pero también hubo mucho sinvergüenza mucho mucha gente que luego de transcurrida la guerra se dirigieron en heroicos jefes de batalla que nunca en la que nunca estuvieron comandantes que se tomaron fotos con uniformes y fusil pero que no combatieron eran administrativos administrativos organizadores políticos yo cuando escribí todas esas crónicas observé ese fenómeno de sobrevaloración del papel jugado papel militar jugado por algunos comandantes como el caso de Shafik que nunca combatió pero aparece como comandante militar del FMLN de repente en el caso de Milton Méndez todos estos esos no combatieron no combatieron y se sobrevaloró su papel pero a la vez se ignoró el papel de los verdaderos héroes que eran mandos intermedios y combatientes rasos que sí se la jugaron todas que sí fueron eróticos muchos de ellos heridos o muertos en combate entonces bueno hay una distorsión de la historia y una narrativa de la historia de esa guerra civil al menos por parte de la izquierda que es la que yo más conozco esa historia oficial es una mentira absoluta y la introdujeron en la UES en la UTE en la Francisco Gaviria en esas universidades y escribieron libros Lorena Peña Sánchez Serén Nidia Díaz todo escribió su propio libro como quien dice el diario de campaña del Cheno este fue mi papel en la guerra y todo eso es un cúmulo de ocultamientos de telegiversaciones de mentiras terminan siendo una historia son testimonios personales pues un poco manipulados bastante mentirosos esa es la historia que tenemos como historia oficial por eso yo te decía ¿dónde están los verdaderos héroes militares como Dimas Rodríguez de las FPL olvidado Ernesto Jovel de la ARN olvidado bueno ahora ya ni Joaquín Diálogos aparece en historia militar porque fue el principal jefe militar del FMLN en los 10 años de gobierno del FMLN desapareció Joaquín Diálogos de la narrativa yo ni siquiera es que había sido comandante el único comandante fue Chafi Cándale y Milton Méndez y Lorena Peña esto explica las telegiversaciones en la historia respecto a por qué se investiga solo una masacre bueno hay un gran negocio yo sé que hablaremos de esto después un gran negocio que de los negocios más rentables que hay en el mundo tanto más rentable que el que el narcotráfico robo de autos tráfico de personas que es la industria del victimismo alguien descubrió en un momento que es industria altamente rentable y a esa industria entraron grandes financiistas y estoy pensando en Soros por ejemplo que financia ONGs que se dedican a eso se dedican a investigar el Mozote investigar el Zuncula investigar los muertos en Chile en Argentina pero los muertos de la izquierda es decir cuando los responsables son de derecha hay cualquier cantidad de organizaciones ONGs locales e internacionales que están prestas a ser bulla pero es que cobran por eso viven de eso les pagan sueldos altos por hacer eso ese es el caso de las ONGs locales que son de derechos humanos acá de organizaciones como Unistía Internacional Human Rights que se callan ante un tipo de injusticia y solo señalan otro tipo de injusticia yo creo que a eso se debe porque el financiamiento que tienen de Open Society casi todas esas ONGs que andan permanentemente investigando ese tipo de cosas en toda América Latina menos Asia y Europa son financiadas por Open Society que es una ONG a su vez de Soros que tiene copado porque es accionista de los grandes medios de comunicación mundiales esos tienen toda la atención y genera alta rentabilidad alta rentabilidad económica gente profesional de eso que viven de eso que doy un nombre David Morales por ejemplo eterno activista de derechos humanos en El Salvador él vive de eso vive de andar averiguando no sé qué mataron aquí a uno mataron ahí al otro que el mosote y él vive en Washington y viene al mosote y nunca hizo nada 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 pero es el representante internacional de las víctimas de el mosote yo esa es mi respuesta a tu pregunta fíjate que con lo que tú comentaste es de que se ha intentado bueno no se ha intentado se ha logrado cambiar la narrativa de lo que pasó a lo que ellos querían que se conociera después o que se entendiera como que hubiese una realidad es el caso de Miguel Huber yo leyendo en una universidad no en las no en cualquier plataforma escuché de que él era un radista cuando en realidad por lo que tú me estás comentando era alguien especializado de las fuerzas selectas de las FPL entonces me queda a mí como un pequeño muestra de botoncito verdad de que efectivamente han habido cambios en las narrativas para tratar de ocultar a los que realmente dieron el pecho en la guerra y para que salieran como campeones los que están ahora verdad pero hablando acerca de dime es que ahí tengo una observación ¿sabes qué pasa Carlos? si se debe ese es el juego precisamente que te estoy diciendo Miguel Huber radista no 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 Nicolás García conocido como Miguel Huber ese Huber es el mote de cariño y de respeto de su seudónimo que le puso la gente sus compañeros porque él fue fundador y jefe de las fuerzas especiales selectas de la CFPL que se llamaban unidades de vanguardia fundador y jefe de las fuerzas más especializadas de la guerrilla otra cosa es que todos estos comandante Giovanni comandante Goyo comandante Nicolás García son gente de la zona y entraron a la guerrilla cipotes jovencitos porque son oriundos de ahí entonces bueno todos ellos recorrieron toda la gama de oficios cargos que hay ocupaciones que hay dentro de una organización de una organización guerrillera o de una organización político-militar Miguel Huber que haya empezado como radistas y todos los cipotes le empiezan como radistas como correos pero Miguel Huber es el comandante Nicolás García quien me venga a decir que un radista está loco no respeto prestigio como van a decir que el comandante Goyo fue probablemente empezó como radista cuando era niño porque estos se crearon en los frentes de guerra si estos fueron los jefes de los frentes estos fueron los mandos de las unidades especializadas de la CFPL quien va a decir que el comandante Giovanni era nada claro cuando el FMLN estuvo no necesariamente solo los 10 años sino después de los acordos de paz a toda esta gente la olvidaron la dejaron a un lado lo silenciaron y quienes aparecieron como comandantes eran los que iban a la asamblea legislativa de diputados y luego iban a alcaldes y luego iban de concejales y luego volvían a la asamblea y eran funcionarios públicos y fue la externa rueda de caballitos en la que un grupo de dirigentes coparon el aparato partidario del FMLN sacaron a los demás olvidaron a todos y se olvidaron de los veteranos por supuesto de esa gente con la que yo hablé es que eso es lo que te estaba comentando que me parece muy sorprendente que a Nicolás Antonio García conocido como Miguel V en ese artículo que yo leí hablando acerca específicamente del paracentral en ningún momento dijeron de que era de fuerzas especiales selectas y que era comandante como te digo la única descripción era Miguel V radista punto radista y encima decía que era radista del carnicero de la paracentral o sea eso dijeron y que por eso es que él sabía algunas cosas algo así algo así dieron a entender hay una doble mentira interesada y eso lo ha de haber escrito Gerson Martínez o Lorena Peña que estudiaron ahí en la UTEC por cierto sabes que en la US en la UTEC esos lugares de la memoria de la guerra la coparon gente del FMLN Nidia Díaz era la encargada de la memoria histórica Nidia Díaz y que sabe ese señor era la encargada y que proyecto hizo sobre la memoria histórica de la guerra y ahí hay una doble mentira radista él era comandante guerrero y la otra mentira interesada es del carnicero del Junquillo por del Junquillo del Paracentral esa fue la otra mitificación a ese señor que yo conté Mario Cibrián que el mando del frente que el que dirigió implementó físicamente en el terreno la matanza Mario Cibrián después dieron en llamarle incluso en el faro publicaron un reportaje que se llamaba el carnicero del Paracentral y empezaba el FMLN aceptó alegremente eso las FPL ¿por qué? porque al decir el carnicero era centralizar la matanza en un individuo por eso es que te decía después te lo voy a contar cuando la matanza después del informe de Goyo ya iban más de 700 asesinados de esa forma brutal previamente torturados matados de esa forma a pesar de los reclamos en la comandancia siguió la matazón y cuando terminó poco antes de la firma de los acuerdos de paz en el 91 Villalobos le dijo a Sánchez Seren eso puede convertirse en un gran problema en el proceso de negociación entonces la comisión política envió una delegación que a la máxima jefatura de la FPL mandaron todos estaban en Managua mandaron una delegación compuesta por Dula Santa María que es Eduardo Linares él era su subrónimo es Dula Santa María Eduardo Linares que fue jefe de seguridad del Estado en el gobierno de Mauricio Cune y de Sánchez Seren Eduardo Linares y el comandante Ricardo Gutiérrez para que arreglaran eso ese desorden del paracentral cuando llegaron hablaron con Mayo hablaron con la gente pero el frente ya estaba destartalado ya no había gente en el frente yo te conté la vez pasada lo que pasó pero bueno sí allí solo había muerte la gente se había pasado el EMPA huyendo de esa matazón y allí lo que habían era ¿sabes? una descomposición moral de los poquitos que se quedaron cuando te cuentan de que se la pasaban bebiendo Guaro los combatientes porque ya no había mando ya no había confianza nadie la gente estaba totalmente descompuesta desmoralizada ustedes tomaron la medida de la primera medida después de la investigación que hicieron esta delegación fue degradar a Mayo quitarle el cargo de comandante lo dejaron a nivel de soldado raso Mayo aceptó y la investigación siguió Mayo estaba ya un poco me imagino yo que un poco con problemas psicológicos por todo lo que estaba pasando por todo lo que había hecho él mismo tenía actitudes raras hablaba solo tenía una gestualidad con los dedos muy rara muy nerviosa entonces lo dejaron como combatiente raso y lo mandaron a trabajar bajo las órdenes de Guayón como asistente de Guayón el artillero en el taller de explosivos comandaron y había caído una bomba de 500 libras que había y que Guayón podía desactivar ese tipo de bombas entonces había que desenterrarla donde cayó no había explotado y desenterrarla y desactivarla Guayón se lo llevó a trabajar con él le dio un pico y una pa y le dijo hay que desenterrar este volado ahí lo vamos a desactivar bueno en esas estaban cuando Ricardo Gutiérrez y Dula Santa María dan por cumplida la investigación mandan el informe allá y allá les viene una orden de lo que tienen que hacer mandan a traer mandan a Guayón un papelito donde le dicen que no se te pierda de vista mayo entretenerlo ahí lleva una gente para allá porque lo van a recudar llegan la capturan lo amarran se lo llevan al puesto y citan a la poca gente quedada en el frente y dicen ustedes van a ser los testigos del acto de justicia que vamos a hacer entonces el comandante Ricardo Gutiérrez y Eduardo Linares dirigen le leen un informe ahí y lo culpan de todo y mayo les dice pero todo eso ordenado por ustedes fue con el conocimiento de ustedes el informe que Goyo llevó allá fue una payasada porque el informe ya lo tenía Sánchez Serén él recibía periódicamente todas las listas de los que se iban ejecutando y eso se lo dijo mayo si ustedes lo saben si la orden fue de ustedes todo lo que hice aquí con mayo fue por donde ustedes dijeron bueno como haya sido porque vamos a fusilar y ustedes van a ser los testigos le dijeron ahí estaba Guayón el artillero el misilero lo amarraron a un palo le dijeron ¿querés que te vendemos los ojos? y él dijo no no denme el pañuelo pero se lo puso acá en el cuello el pañuelo roquinegro que decía que me leemos FPL no sé y él dijo no póngamelo aquí no me venden los ojos y pidió que le dejaran fumar sin cigarro y pidió que quería hablar y dirigió un pequeño discurso donde él dijo bueno yo le prometí un arreglo nada más que no me mataron sino que porque soy un hombre de experiencia en esto me dejaran salir del país y yo me voy a ir a a seguir tras el dolor de la pólvora como decía el Che ayudarle a otras guerrillas en otros países en Guatemala en Colombia no sé por la experiencia que tengo pero ustedes dicen que no bueno han decidido matar y pues aquí estoy y lo fusilaron el 91 primero de abril de 91 el fusilado Mario Cibrián y dan por terminado el problema del paracentral he aquí al culpable al carnicero del paracentral he aquí al que provocó todo este problema y la comisión política se lava las manos y dicen bueno ya está muerto el perro se acabó la rabia y Juan Patojo les dijo este problema nunca se va a terminar el capitán guerrillero Juan Patojo les dijo esto nunca se va a terminar esto es querer curar un cáncer con una curita no jodan hombre les dijo si no son perros los que han matado si esta gente está dolorida aquí porque todos los muertos la mayoría la inmensa mayoría el 90% de los muertos eran gente de allí nacidos en esas tierras todas sus familias eran aledañas a los campamentos guerrilleros por lo tanto eran colaboradores de la guerrilla eran gente nacida ahí por lo tanto conocida ahí y en esos caceríos todo el mundo es familia de todo el mundo los Amaya los Gutiérrez los Hernández se casan entre sí son parientes primos entonces ahí la matazón fue de gente conocida y cómo va a aceptar un padre de tres hijos guerrilleros que son muchísimos los casos iguales de cuatro hijos guerrilleros hombres y mujeres que le digan que le mataron a sus hijos de esa manera a pedradas a garrotazos a borcados y que los enterraron ahí en las mismas trincheras cómo lo van a aceptar esa gente estaba dolorida y cuando dijeron eso ahí en el frente Ricardo Gutiérrez y Eduardo tal dijeron no creemos porque dijeron ya está se arregló el problema y dijeron no todo el equipo de mando de Mario Sibrián que se vayan no los queremos que se vayan todos todo el equipo de mando de Mario Sibrián el capitán Elmer Carlos el puto Juan bueno todo el equipo de mando ahí están los nombres y dijeron bueno entonces quién va a comandar el frente le dijeron queremos que venga aquí a mandar el frente ya no había frente en realidad Goyo Giovanni y Miguel V estaban en Chalate y desde allá tuvieron que llegar Goyo Miguel V y Giovanni a hacerse cargo de un frente que ya no existía cuando Giovanni llega a la principal base que es el volcán de San Vicente había 12 guerrilleros 12 guerrilleros se encontró él tuvo que llevar 100 de otro lado para establecer un campamento el estado de la moral era ya terrible ya no había frente en realidad ahí solo había monte toda la población se había cruzado el EMPA huyendo de la matazón entonces cuando Ricardo Gutiérrez y Dula Santa María quisieron como bueno ya está aquí el frente entonces todo queda solucionado y dijeron no porque esta fue responsabilidad de ustedes de la comisión pública esos dos delegados de la comisión política tuvieron que salir por piernas para Managua porque muy seguros no se sintieron la gente estaba muy adolorida muy muy adolorida porque no hubo una explicación real de lo que pasó y si mataron y si mataron a Mario Cibrián fue porque necesitaban hacer eso para el tema de la negociación en Nueva York porque ese tema podía salir ahí ellos dijeron no ya lo matamos lo fusilamos es decir un traidor era el invitado mira yo he escrito bastantes libros pero ninguno ha sido tan doloroso para mí escribirlo como ese como ese informe de una matanza ahora que lo ya estoy terminando la recritura una corrección estilística y de cuando lo publiqué en 2008 era una suma mecánica de los reportajes y las crónicas que había hecho no hubo trabajo de edición porque no hubo tiempo entonces ahora yo tengo el tiempo de editarlo y había bastante información innecesaria que era de más había que depurar la forma y eso es lo que estaba haciendo tú lo sabes bien has leído ya bastante avanzado la lectura del libro hemos hablado de este proyecto que ya en su momento lo hablaremos bien en detalle para mí fue doloroso tanto recibir los testimonios como escribir describir poner las palabras de esos campesinos con la oyendo las grabaciones oyendo las voces habiéndole visto las miradas como esa gente que es valiente pero muy pudorosa estaban contando y de repente hacían suspiro profundo y casi todos era un gesto típico se detenían en el relato suspiraban miraban hacia otro lado un buen rato ¿sabes por qué? porque es que tenían los ojos rojos porque es que se les quebraba la voz y ver a un hombre como Juan Patojo o Aguayrón que se le quiebre la voz es terrible porque ellos son hombres esos son héroes son valientes esos son los héroes de la guerra y ellos jamás van a permitir que se les salgan las lágrimas delante de otro hombre eso ven para otro lado y hacen el esfuerzo por contenerse es dolorosísimo para mí tener que narrar la muerte con torturas de Ethel Poca Sangre Campos de seudónimo Cusita una psicóloga de la UCA a la que mataron a agarrotazos tirada semidesnuda en un lado de salud narrada con todo detalle por tres testigos distintos en tres lugares distintos los testigos ubicados cuando yo los encontré me contaron el mismo hecho y el que estuvo ahí directamente ahí José María de seudónimo Fermín que vio ahí porque él mismo estaba amarrado de un grupo de treinta que mataron solo ese día de esa misma forma él era uno de los treinta termino del puesto de mando del destacamento número dos del batallón Andrés Torres de la CFPL ahí estaba el amarrado era uno de los sospechosos le mataron a dos de sus asistentes tres Raúl Juancito y Fox delante de él y él fue sobreviviente porque se dio una contradicción en 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 la historia de la que lo acusaban y entonces uno de los jefes que lo iba a matar cuando le dijeron es que Fermín es aquí porque esta chavela le dio no sé qué un dinero y entonces Fermín le dijo mire al comandante que lo estaba dirigiendo todo eso era Elmer le dijo mire hay un calchele Gustavo también que era de los más asesinos ahí está también el nombre en el libro mire le dijo cuando fue que ella dice que me entregó el dinero no sé cuándo y le dice que usted no se acuerda que todo ese año yo me lo pasé con usted allá en el volcán de San Vicente y no estaba aquí donde ella dice dijo el mereciente ¿cómo fue que le diste el dinero ese si si él estaba conmigo allá? ¿estuvo todo ese tiempo conmigo allá? entonces dijeron bueno conmigo este vamos total es que fue sobreviviente él se terminó yendo porque siguieron matando gente y él dijo no es inaceptable bueno lo que te quería decir es lo tremendamente doloroso que fue para mí escribidos Don Giovanni la gran pregunta que yo creo que muchos nos estamos haciendo es que luego de esta investigación tan profunda que usted hizo porque fue a buscar de personas que lo vieron vieron esos lamentables acontecimientos deleznables toda esta información parte de ella terminó en la UCA según lo que yo tengo entendido que puedo estar equivocado esto lo en el 2008 esto fue año 2008 estamos hablando de estas alturas 14 años ¿qué ha hecho la UCA que usted sepa? nada se los entrega a Benjamín Cuellar que en ese momento él era el director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA pero en esos tiempos él salió de ser el director y entró Chema Cojeira meses después la UCA no ha hecho absolutamente nada Cuellar dijo la semana pasada en un programa que él ya tomó acciones pero él trabaja en una ONG que se llama Vida y para mi sorpresa yo no sabía él dice de hecho ya presentamos denuncia de la responsabilidad de Sánchez Serén sobre los asesinatos del Paracentral no dio mayores detalles y yo todavía tengo sospechas de que sí dijo que ellos están conscientes y así está su denuncia de que la máxima responsabilidad es de Sánchez Serén en esa matanza del Paracentral pero sigan hablando del carnicero es decir al final es como Mario Sibrián fue el asesino Sánchez Serén es como que toleró permitió no es así no es así hasta donde yo sé esa es la única acción pero a mí no me consta que existe una denuncia en algún lugar de esto no hay una sola acción antes de que yo escribiera ese libro y lo publicara no se habló de eso nunca después que yo lo publiqué empezaron a salir reportajes sobre el carnicero del Paracentral y gente fueron allá campesinos ni lo recibieron todo el mundo quería ir a hacer tomarse una foto con la gente que aparece incluso con sus fotos en el libro ahí están las fotos también fueron a buscarlo ni lo recibieron bueno pero aquí acá hay una pregunta muy importante la UCA por lo visto ha hecho poco o nada quizás lo recibió y a Dios muy buenas pero este libro salió y por lo visto tuvo un impacto bastante grande digo por lo visto porque grandes medios de comunicación internacionales y nacionales comenzaron a hablar acerca de esto pero y el resto de ONGs se han comunicado con usted alguna ocasión para preguntarle y decirle oiga mira explíquenos más sobre esto para ver qué podemos hacer otros para ayudar a las víctimas o han guardado o solo simplemente se quedó en un libro más y ya está en una historia sí sí porque fue publicado el año previo a que Mauricio Funes llegara al poder después siguió Sánchez Segen precisamente diez años de silencio pero antes tampoco fue mencionado pero en esos diez años menos pues y aquí estaba y yo seguí hablando yo siempre he hecho televisión ¿no? siempre he ido entrevistas y yo seguí hablando del tema nadie del FMLN nadie de la GFP le ha dicho esta voz es mía ese libro no fue clandestino ese libro fue un éxito ese libro ha sido uno de los más vendidos en El Salvador si se terminó la edición entera la edición en pocos meses y hubo que hacer una tercera creo predicción y tal y al final ya lo dejé pero ese libro fue un éxito fue presentado en un hotel capitalino públicamente fue presentado claro los medios controlados por el gobierno se callaron eso y el gobierno del FMLN no absolutamente ni una palabra del tema solo cuando yo escribí esa columna que dice usted debe responder el señor Sánchez Rey esa columna estaba ya en plena campaña electoral y Sánchez Serén era el candidato a la vicepresidencia y se escondió cuando empezó a salir mi serie de reportajes sobre el Paracentral él se escondió un tiempo en que no apareció durante la campaña y reapareció después que yo escribí esa columna que se titula usted debe responder señor Sánchez Serén publicada en la prensa gráfica él apareció en un acto allá creo que fue en Huayúa y dio un discurso y dijo quiero pedir perdón por los errores que cometimos durante la guerra que quizás afectaron bastante a una parte de la población civil y yo quiero pedir perdón en nombre de la CFPL de mío propio no sé qué fue lo único lo único pero nadie ni Lorena Peña ni Milton Méndez ni Lilia Santamaría ninguno de ellos ha dicho jamás lo que Giovanni escribió ahí es mentira ¿sabes por qué? porque no pueden desmentir a Goyo a Miguel Uvé al comandante Giovanni a Guayón a Edwin por todos sus oyentes son gente de prestigio conocidos en el frente ¿cómo van a decir? a sostener que Cruzita o sea que el pocasangre campo la psicóloga era una espía si ella se graduó en la UCA fue activista estudiantil fundadora del FUR 30 que era el frente universitario revolucionario en la UCA si allí todo el mundo la conoce sus maestros fueron Ibizate Yacuría todo el equipo de Yacuría pues ella y su hermana doctora y Isidakman todo el mundo la conocía eran unas chelitas rubias de ojos azules muy bonitas bueno todo lo que yo averigué y hablé con mi hijo y la doctora y la hermana de Cruzita me dicen que era un ángel ellos la consideraban un ángel por bella por dulce por entregar a la causa revolucionaria y la mataron así como a un perro agarrotazos ¿qué es eso? ¿qué es eso? y de eso tienen que responder y yo como me dijo Tilo yo al menos no voy a descansar en lo que de mí dependa de eso van a responder muy duro muy duro muy duro todo lo que está contando realmente porque saber que hay durante ya más de una década ha estado toda esa información y no se ha hecho ni lo más mínimo siquiera por visibilizar esa realidad y llevar por lo menos un poco de paz a los dolientes algunos que todavía están vivos y siguen luchando ¿verdad? para que todo esto por lo menos se sepa la verdad como leí ya parte del libro sé de que algunos familiares lo que quieren por lo menos es ir y poner la cruz a donde mataron a la familia a su familia a sus seres queridos o por lo menos recuperar los restos y llevarlos ¿sí? o llevar los restos y ponerles una tumba así que queda por lo menos algo de ellos o sea no es fácil porque estamos hablando de hijos hermanos primos tíos estamos hablando de personas muy cercanas y que se ha invisibilizado y por eso a mí me sorprende bastante tengo que decirlo que sobre un sobre un bando se ha hablado mucho sobre las masacres que está bien porque tiene que haber justicia pero sobre otro parece da la impresión y esto es algo a título personal pero me da esa impresión de que deliberadamente ojo deliberadamente se ha ocultado porque información por lo visto hay si no hubiese información no hubieran documentos no hubieran redacciones en medios de comunicación nacionales e internacionales no hubieran información sobre esto en universidades de nuestro país no hubiese nada pero la hay y como dice el escritor y historiador Giovanni Galeas parece que todo lo que se escribe quieren hacer ver que el culpable fue una sola persona una sola persona al cual catalogan como el carnicero de la paracentral pero ahora después de todo esto Giovanni me pareció a mí sorprendente leer dos párrafos de tu libro y lo voy a leer de manera textual porque lo tengo por acá porque luego viene una pregunta muy importante para ya casi ir cerrando este podcast se los quiero leer semanas después el hombre leyó un periódico en un periódico el editorial usted debe responder señor Sánchez Serén será mucho pedirle a Salvador Sánchez Serén que ya que anteriormente no quiso darle una explicación a esa madre al menos le dé ahora el consuelo de indicarle el sitio donde poner su cruz ese gesto de humanidad es lo menos que podría esperarse de un candidato a la vicepresidencia de la república o lo que habría que esperar es que diga que por escribir sobre este tema yo también trabajo para la inteligencia enemiga y por tanto como traidor a la revolución en la cual milité merezco el mismo castigo infligido a Etel y a todos los infiltrados del frente paracentral dos preguntas muy importantes las que hay acá y de esta segunda a donde usted pregunta si por escribir sobre esto buscarían hacerle lo mismo a usted que lo que le hicieron a esos salvadoreños en algún momento tuvo miedo de publicar de investigar de visibilizar toda esta información lo primero que voy a decirte es que estás con el hombre más miedoso del mundo yo soy soy tan miedoso yo soy muy miedoso pero yo tengo sentido de responsabilidad histórica y tengo ética personal y yo aprendí a controlar mi miedo precisamente porque creí que había que hacer cosas que me daban miedo pero que eran muy importantes para para el país y para mis compatriotas que las hiciéramos y corrí muchos riesgos muchos riesgos de un joven muriéndome del miedo muriéndome del miedo pero aprendí a controlarlo porque hay algo que te permite hacer eso que es el sentido de responsabilidades histórica y la ética personal yo sí tengo miedo y consideré seriamente las posibilidades me hicieran algo mis enemigos cuando digo Lula Santamaría él era el jefe de la inteligencia del estado ¿me entiendes? Sánchez Serén era vicepresidente primero y fue presidente de la república todos ellos que he mencionado estaban Milton era el secretario general del FMLN José Medardo González y coordinador de la bancada del FMLN en la asamblea legislativa Lorena Peña encumbrada también todos ellos y yo estaba solo solo mi organización porque el ERP se disolvió nada era un periodista ¿sabes qué? el único escudo que yo tenía era que soy un personaje público era que soy un personaje público que ser el único digamos pequeño escudo que no vale nada pero bueno me la jugué y aquí estoy contándote el cuento una pregunta y esta gente o algunos de sus cercanos sin mencionar nombres en mi caso ¿verdad? ¿alguna vez se contactaron con usted para decirle estás mintiendo o para cualquier tipo de contacto con usted luego de esta publicación o solo simple y sencillamente lo han dejado estar así? no no respondieron fueron bastante cínicos con eso yo estuve cuando Lorena Peña era presidenta de la asamblea legislativa me llamó varias veces a su oficina no voy a decir que fui asesor de Lorena Peña pero sí pidió mi consejo en algunos puntos políticos varias veces fui ahí y hablábamos pero no de eso eso nunca lo mencionó y de capres me mandaban a llamar para consultarme en asuntos del tema de seguridad de la lucha contra la la pandillas ahí iba permanentemente ahí estaban ellos ahí estaba antes de Seren nunca me dijeron nada ese tema no existe entonces y no han dicho nada buscaron la forma de invisibilizarlo y lo hicieron a su manera de ver y de pensar sí sí y la UCA se cayó claro le daban 30 millones de dólares anuales a la UCA claro y las otras universidades están bien recibidas dinero subvención del Estado y se callaron también y todos los canales de televisión nunca volvieron a hablar de eso bueno realmente son cosas muy serias bueno vamos a dejar este podcast hasta acá yo creo que lo hemos abordado bastante importante destacar que con el señor Giovanni Galeas estamos trabajando en un proyecto que creo que es mejor que él lo explique y que estaría saliendo posiblemente en las próximas semanas sí yo estoy intentando publicar hacer la publicación una nueva edición de este libro el informe de una matanza y va a ser primero el lanzamiento de la edición en papel en físico y estamos viendo ahí que salgan los tiempos en la UCA para que salga en diciembre el libro ya esté listo ahí estamos haciendo un nuevo esfuerzo pero tengo algunas dudas de que pueda salir en diciembre y yo sí quiero que salga lo más pronto posible entonces yo pensé y le propuse al amigo Carlos si podíamos hacer el audiolibro y él tiene una voz muy cálida una voz que es muy agradable y le pedí que si él podía ser el lector del libro para publicarlo y ponerlo colocarlo en Amazon y que todos ustedes puedan tener acceso muchos amigos míos sobre todo allá en el exterior en Estados Unidos me han dicho es que yo manejo grandes distancias me queda poco tiempo para leer por lo mucho que trabajo pero mientras manejo siempre voy oyendo entrevistas suyas o cuando usted va voy a la televisión y tal y oigo a los youtubers y tal y me cayó yo hago oído todo a veces son trailer o gente que trabaja en delivery o vive en un estado y trabaja en otro entonces yo dije bueno uno de ellos Juan Carlos García que vive ahí en San Fernando en el Valle de San Fernando en California me dijo él fue el primero que me dijo haz podcast cuenta esas anécdotas que tú cuentas cuando ya estamos reunidos tomando una cerveza y tal y por ahí nació la idea entonces te propuse que si tú podías ser el que leyera el texto para un audiolibro lo vamos a poner en Amazon y todo el mundo lo va a poder tener ahí como texto electrónico quien prefiera leer y audiolibro quien prefiera ir oyendo o escucharlo noche no sé va a estar en las dos versiones y sigo trabajando aquí con la idea de que en diciembre salga el libro en papel en físico en la UCA con una edición nueva que creo que está muy bien muy bien creo que es necesario que la gente conozca esta historia y por eso lo voy a hacer importante destacar señores que este libro trata específicamente sobre la masacre del paracentral en ese libro el señor Giovanni Galeas amplía muchísimo en torno a situaciones en específico puntuales que se dieron de esa masacre por ejemplo el caso de Lucas el caso de Etel solo por mencionar dos casos entre muchísimos otros más se abordan nombres los seudónimos que tenían la forma en cómo fueron ejecutados el esfuerzo que están incluso los lugares exactamente incluso los lugares y la forma en cómo sus familiares han estado luchando para conseguir un poco de paz consiguiendo la verdad detrás de esos hechos repudiables es un libro enriquecedor es un libro que recomiendo bastante que que al solo salir lo adquieran si ustedes así lo creen pertinente por supuesto que sí porque abordan temas desconocidos para la inmensa mayoría de los compatriotas salvadoreños de acontecimientos vertidos en la guerra y devela cómo la historia se ha escrito en base al gusto deseo y antojo de unos pocos tergiversándola destruyéndola desmenuzándola con o agarrándola como que es una plastilina para luego hacer el dibujo que ellos o la escultura que ellos creían que era la más pertinente hablando acerca de este mismo tema de cómo la historia el anteregiversado ocultando puntos importantes dejándolos en el cajón en zonas oscuras comentarles que en el siguiente podcast vamos a estar abordando un tema similar a este pero ampliándola cómo se ha ocultado la verdad y también el mercado o el negocio de la victimización que no es algo nuevo es algo que se viene utilizando hace bastante tiempo y bueno de eso se va a tratar el podcast el siguiente sábado créanmelo que para mí este podcast ha sido importante ha sido algo revelador y espero que ustedes nos den el apoyo ahí por supuesto verdad compartiéndolo mediante sus redes sociales y también estando atentos porque estamos prontos a llegar a diciembre y tanto el audiolibro como el libro impreso posiblemente estén ya en esas fechas y que estén muy atentos recuérdanlo muy atentos para esas fechas no tanto por porque voy a ser yo parte de este proyecto sino por la información que hay detrás que es lo que realmente importa verdad la información que hay detrás y bueno me quiero despedir de cada uno de ustedes pero también le quiero dar la palabra al señor Giovanni Galeas para la despedida no pues este tema siempre me toca siempre trato de evitar yo trato de ser frío con este tipo de temas pero es que eso tiene sus límites y me agobia me agobia me pesa ese problema y aún más el hecho de que todo siga en la impunidad y de que esa gente siga desatendida que esa gente siga con su dolor y no haya quien vaya a hacer reparación y justicia con ellos eso me duele mucho pero bueno y quiero mandar un saludo y agradecimiento a todos los amigos que hacen el favor de seguirnos y de interesarse por estos temas que sí son interesantes y gracias a ti bueno saludos a la amiga Ana Aguilar Rivera J.G. Cordero Jesús Orellana también que está por acá Masha Gilmor Esperanza González y Mareva también que está Jaime Paoma El Pájaro Picón Juan Ramos Educando a Focas Eduardo Bayona también Anton Iles Alfredo Siga Julio Q Salvador y muchos otros más que se están reportando mediante las plataformas del señor Giovanni Galeas en este podcast tenemos a Lili Martinelli Francisco Raimundo Marisol Sonia Chávez Luis Yasmín del Carmen Acevedo y muchos otros más les agradecemos a cada uno de ustedes estar pendiente por supuesto que sí para el siguiente sábado a las 8 de la mañana estaremos hablando de otro tema importante ya sin más que decir pues un fuerte abrazo virtual y hasta la próxima